Bueno, creo que me siento bastante contenta de estar otro año más aquí y esperar que sean muchos años más y disfrutar ahora el premio. El año próximo hay muchos compromisos y nada, esperar tener los mejores resultados posibles y mejorar el resultado mundial que es el que realmente me gustaría obtener una medalla en un mundo. Gracias.